Bueno, hoy día el tema de los suplementos ha tomado mucho peso en muchos ámbitos de la salud o del bienestar y hay muchas opciones en el mercado y hay algo que suelen preguntarme y es ¿cómo sé si requiero suplementar algún nutriente específico para mi cuerpo? ¿O cómo sé si puedo solucionar o coadyuvar a restablecer cierta función de mi cuerpo a través de algún nutriente, a través de algún suplemento? Y justo este video es para poder aclarar todas esas dudas que puede haber sobre lo que son los suplementos los nutrientes y cómo funcionan dentro de nuestro cuerpo Mi nombre es Daniel Vázquez y me gusta compartir el bienestar, llevo 17 años compartiendo así que vamos a seguir haciéndolo y hoy justo toca el tema de los suplementos Y bueno, ciertamente hay muchas definiciones y muchas creencias de lo que tenemos sobre lo que los suplementos son Y hoy quiero compartirte lo que para mí resulta como una diferencia grande pero siempre partiendo de, por ejemplo, la normativa o lo que regula a México Y ciertamente la deficiencia de algunos nutrientes es un proceso que sucede lentamente Y ahorita te voy a platicar por qué estoy hablando del tema de la de cómo se legisla en México Y va muy de la par porque en la Ciudad de México o dentro de lo que es la COPEPRIS dice que un suplemento no puede estar dirigido hacia resolver un tema de salud Y a mí se me hace algo muy extraño que lo pongan de esa forma Entiendo que no quieran darle peso a ciertos productos pero es un hecho comprobable que la falta de nutrientes va a generar desequilibrios en tu cuerpo y va a generar que algunas enfermedades aparezcan o con el paso de que estos desequilibrios se vayan acumulando entonces va a haber enfermedad en tu cuerpo Por lo tanto, si se restablece un proceso natural de nutrición que idealmente es a través de la alimentación pues entonces muchas funciones podrán recuperarse y entonces podremos estar mucho mejor Y algo que te quiero comentar es que la deficiencia de nutrientes puede ser justo como te decía hace rato un proceso muy lento en el que no te vas dando cuenta cómo van terminándose estos nutrientes para tu cuerpo hasta que los síntomas empiecen a ser ya muy molestos, muy incómodos y este proceso lento puede parecer como bueno, a lo mejor no he estado durmiendo bien bueno, es que a lo mejor he estado un poco mal el estómago bueno, es que he tenido mucho estrés bueno, es que el trabajo ha sido monótono y por eso no me siento tan animado, tan animada y entonces podemos ir justificando nuestro estado de salud nuestro estado físico, emocional o mental en base a las circunstancias que estamos viviendo porque va sucediendo tan paulatino que no nos damos cuenta es como cuando ves a una persona de hace muchos años y la ves con ciertos cambios y esa persona dice no me había dado cuenta que había subido de peso que había adelgazado o que X cosa porque pues yo me veo a diario entonces eso pasa también con los nutrientes y un ejemplo de esto que puede llegar a pasar es por ejemplo las vitaminas hay algunas vitaminas que son liposolubles otras que son hidrosolubles y eso quiere decir cómo se metabolizan en el cuerpo y si tenemos o no la capacidad de almacenar ¿a qué me refiero con esto? las vitaminas que son hidrosolubles eso quiere decir que se disuelven en agua generalmente las tomamos y tienen un efecto en nuestro cuerpo mientras las vamos metabolizando sin embargo al momento de que nosotros vamos a orinar o sudamos o tenemos este manejo de los líquidos dentro del cuerpo estas vitaminas van a cumplir un ciclo o si no las alcanzamos a metabolizar van a ser en el caso de las vitaminas hiposolubles o liposolubles se refiere a que las podemos almacenar en nuestro cuerpo porque se metabolizan de otra forma digamos que las absorbemos y se quedan almacenadas algunas pueden ser en el hígado algunas se almacenan en nuestro tejido graso y eso nos da como mayor tiempo para disponer de estas vitaminas y entonces digamos que debe haber un equilibrio porque si consumimos también demasiadas vitaminas liposolubles se pueden llegar a acumular en nuestro cuerpo y genera una hipervitaminosis de la misma forma aunque sean hidrosolubles es más difícil tener una hipervitaminosis pero también puede llegar hasta a suceder entonces aprender a tener el equilibrio adecuado en nuestro cuerpo es lo más sabio que podemos hacer y siempre siempre acercándonos a un profesional de la salud ahora retomando el tema de qué tipo de suplementos hay y lo que te mencionaba sobre la cofepris y cómo nos rigen bueno cofepris lo define como que un suplemento puede venir de origen herbolario puede ser como tal un extracto vegetal puede ser específicamente un alimento tradicional respetando todas las todas las formas de medicina que sobre todo en México tenemos en diferentes regiones también se puede considerar algunos alimentos deshidratados concentrados concentrados de frutas o que pueden estar adicionados o no con vitaminas y minerales estas vitaminas y minerales hay algunas que son de origen natural y hay algunas que son sintetizadas en laboratorio no van a tener la misma respuesta en el cuerpo y no las vamos a digamos que el cuerpo no las va a poder leer de la misma forma y no las va a poder asimilar de la misma forma incluso hay algunos tipos de calcio que no es lo mismo tomar un calcio del suelo que tomar un calcio de a lo mejor algún animal o tomar un calcio con cierta no sé a lo mejor que esté a través de un proceso hidrolisado y que eso ayude a que este nutriente sea mucho más fácil de asimilar para el cuerpo o no ok dentro de los nutrientes o dentro de los suplementos que podemos tener pueden ser también los minerales que puede ser magnesio como te decía calcio puede ser hierro puede ser potasio sodio y bueno algunos sabemos que lo estamos consumiendo en la dieta como puede ser la sal de mesa o algún otro tipo de condimento que utilizamos como por ejemplo si utilizamos la púrpuma o si utilizamos jengibre sabemos que estos o en la misma preparación de los vegetales sabemos que nos está aportando nutrientes esenciales eso quiere decir que algunos no los producen en nuestro cuerpo y entonces tienen que venir de la dieta ok entonces bueno entendiendo más o menos lo que es su suplemento y cómo lo maneja Copepris que es lo que nos regula algo que hace mención en el apartado de lo que es su suplemento es que debe venir en una forma o en una presentación farmacéutica eso quiere decir que no puede ser disfrazado de golosina de dulce de caramelo de etcétera etcétera para que se pueda distinguir que lo que se está consumiendo es un suplemento entonces se puede venir o lo que permite Copepris es que venga en una cápsula en una emulsión en una suspensión en un jarabe pueden ser polvos o tabletas o lo que llaman comprimidos y entonces estoy poniendo aquí unos ejemplos de cómo puede haber suplementos que tengan esta doble función por ejemplo el primero es una cápsula dual de cúrcuma que viene una combinación de polvo del rizoma o de las raíces de cúrcuma y viene adicionado con aceite esencial de cúrcuma entonces ahí es una combinación entre curcumina y curcuminoides y entonces eso va a ayudar a que se metabolice de mejor forma en el cuerpo la siguiente es un tipo de cápsula o de una perla grande por decir de una forma que es una cápsula de gel vegetal y lo que va a hacer es que bueno o más bien contiene aceites esenciales una sinergia de aceites esenciales que van a estimular tu sistema inmunitario el siguiente es un ejemplo de una cápsula que contiene extractos herbolario entonces se muelen de manera fina se mezclan se juntan y se encapsulan la siguiente la siguiente imagen que es bueno empecé de izquierda a derecha esta fue la cúrcuma esta fue la cápsula vegetal este fue la la el extracto herbolario o las partes de la planta que pueden ser hojas flores raíces o alguna otra parte de la corteza como en el caso de la canela por ejemplo que pueden venir en esta presentación la siguiente imagen es también una cápsula dual pero en este caso son pre y probióticos entonces estos van dirigidos al sistema digestivo y es una manera en la que puedes asegurar que esos prebióticos funcionen para alimentar a los probióticos y que se desarrollen de mejor manera en el organismo ¿por qué vienen en esta cápsula dual o doble porque lo que hace el prebiótico es digamos que digerirse en el estómago y al mismo tiempo va a proteger la cápsula interna que es donde vienen las bacterias que son benéficas para nuestro cuerpo y entonces van a ayudar a que pasen por ese medio ácido y una vez que terminen de pasar ese medio ácido en los intestinos se va a abrir la segunda cápsula y va a ayudar a que esas bacterias lleguen vivas a donde las necesitamos que son justo los intestinos y la tercera forma de cápsula que estás viendo aquí es una combinación también entre polvo que son bueno el polvo de las plantas o las plantas pulverizadas y viene con algunos añadidos de aceite esencial entonces es una mezcla no tan seca como la imagen que está en medio sino que viene vienen estos dos elementos ¿ok? ahora ¿cómo saber si eres candidata o candidato a suplementar? pues la primera cosa que te lo voy a indicar es tu cuerpo ¿ok? si hoy en día tu alimentación la consideras equilibrada eso quiere decir que en la mañana tarde o noche consumes cierta cantidad de vegetales de frutas de carne que son las proteínas que comes carnes variadas durante el mes eso quiere decir que no todo el tiempo comes carne de res porque hay personas que solo se alimentan de carne de res o de carne de puerco y dejan un poco fuera las carnes como el pollo o el pescado que aunque son proteínas se digieren a diferente velocidad un pescado va a ser más ligero que una carne con grasa y no solamente pueden tener diferentes aportes nutricionales por ejemplo un salmón te va a dar omegas y la carne magra o roja no va a tener esa concentración de omegas que puede tener un salmón si tiene otro tipo de grasas que pueden ser benéficas para el cuerpo pero no es igual de ahí en fuera te va a aportar aminoácidos y si al final pertenecen a la familia de las proteínas pero también hay que agregar estas frutas y verduras o estos complementos como una ensalada que pueden aportar fibra que pueden aportar esos minerales o esos nutrientes adicionales que necesita el cuerpo entonces si tu alimentación no es balanceada obviamente es muy probable que necesites algo que complemente esos alimentos que no está recibiendo si eres 100% carnívoro y te sientes conejo por ponerle lechuga a la carne entonces necesitas todos esos aminoácidos bueno necesitas todos esos nutrientes extra o esos minerales extra que la carne no te va que en la carne no están presentes ahora ¿cómo es tu descanso? si tu descanso es eficiente eso quiere decir que le das la oportunidad a tu cuerpo de regenerarse en las noches y que tengas esta recarga de energía que pueda eliminar las toxinas que pueda estar mucho más listo para el día siguiente eso te está hablando de que tu cuerpo puede entrar en un estado profundo de reposo de reparación y entonces quiere decir que está funcionando bien si el descanso está fallando se ha visto que tal vez hay alguna deficiencia como puede ser de magnesio o tal vez de vitamina del complejo B o tal vez no estás produciendo los eficientes neurotransmisores como puede ser algunos promotores del sistema nervioso parasimpático para que tu cuerpo se empiece a relajar y entres en esos estados profundos de sueño entonces ¿qué nutrientes te pueden hacer falta para que o presentes insomnio o tu descanso no sea profundo o que te estés despertando durante la noche o ¿qué está pasando en ese cuerpo que no tiene ese espacio para regenerarse? ¿ok? ahora el siguiente es la actividad física que eso va a estimular que el sistema nervioso se active que los músculos se muevan que todo tu sistema endócrino se active que la circulación se active y eso ayuda que los nutrientes lleguen de mejor forma a todo tu cuerpo porque está constantemente en movimiento ¿ok? ahora el hecho de hacer ejercicio libera ciertas hormonas para que después del ejercicio primero hay un poco de cortisol porque hay estrés pero después tu sistema nervioso cambia te relajas y entonces hay un sistema hormonal que se activa para que tú puedas percibir esa recompensa o esa gratificación o te sientas bien y entonces tiene varias funciones el ejercicio ¿ok? además de que te va a ayudar a eliminar toxina la siguiente parte que puede funcionar para para saber si tu cuerpo está en las mejores condiciones es ¿cómo manejas el estrés o qué tanto estrés hay en tu entorno al que tú estás sometida o sometido? y entonces eso va a hablar de que tu cuerpo va a priorizar muchas veces les he platicado que cuando el nivel de estrés es muy alto tu sistema simpático que es el que está activo a la defensa en vigilia todo el tiempo se mantiene en top entonces tu cuerpo va a priorizar sobre otras funciones y por ejemplo va a preferir mantenerte alerta que entrar en un estado de relajación para poder hacer la digestión ¿a quién les ha pasado eso? que cuando comen inmediatamente empiezan a sentir esta simulencia posprandial que es conocido como el mal del puerco o aquí en México le llamamos el mal del puerco es justo esta sensación de adormecimiento porque digamos que toda la energía se va hacia el estómago eso está pasando porque no hay un equilibrio o estás comiendo muy pesado o estás comiendo demasiado alimento en ese momento o no estás teniendo ese equilibrio de energía que te permite continuar tus actividades y sentir ese abatimiento físico entonces otra cosa que evita el estrés acumulado o el estrés crónico es que tu proceso de desintoxicación no suceda que puede ser ligado a un mal descanso ok entonces dependiendo que tan que tan cerca estés de tener una buena alimentación un buen descanso una actividad física adecuada un buen manejo de estrés la cantidad de suplementos que vas a necesitar realmente va a ser mínima porque lo estás ateniendo de tus buenos hábitos cuando estás teniendo hábitos inadecuados los suplementos que puedes requerir pueden llegar a ser más significativos porque vas a necesitar que te ayuden ok ahora bueno esto lo vamos a aplicar hay otro tema que también parecería que no lo puse aquí pero está un poco más adelante y es este tema de la edad mucha gente cree que con el paso de los años es necesario tomar suplementos y no estrictamente es así la edad además de los años que se van juntando y la experiencia que se va juntando con el paso del tiempo nos lleva también a acumular o buenos hábitos o hábitos inadecuados ¿a qué me refiero? no es lo mismo que una persona que eligió ser vegetariana sin un asesoramiento adecuado con el paso de los meses puede empezar a tener una deficiencia o una anemia de ciertos nutrientes porque no no aprendió a equilibrar o cómo generar esas proteínas complejas o esas proteínas necesarias para su cuerpo porque dejó la carne afuera por otro lado las personas que sólo comen carne y han dejado fuera los vegetales año tras año tras año de sólo comer carne obviamente van a empezar a tener deficiencia de algunos nutrientes y se va a empezar a notar ¿cómo se puede notar eso? básicamente es tener una carga tóxica elevada que te va a llevar a manchas en la piel puedes tener hígado graso puedes tener envejecimiento prematuro que estando muy joven tengas canas una de las que tengas un desequilibrio hormonal que tu piel esté reseca que tengas cambios de humor repentino que a lo mejor seas más propensa o más propenso a infecciones como pueden ser infecciones de vesodinarias con la garganta eso quiere decir que tu sistema inmunitario está deprimido puede haber estos cambios de humor repentinos y eso es solo porque o bueno a veces es solo por falta de nutrientes entonces la edad y lo estoy poniendo aquí es un factor de suma de hábitos entonces una persona que siempre se ha cuidado no necesariamente va a tomar esa cantidad de suplementos o se va a tener que suplementar en gran cantidad va a tener un mal ritmo obviamente la persona que ha acumulado muchas deficiencias por años pues va a requerir al menos por un periodo que sea necesario según su estado de salud que pueda complementar su nutrición para que esté en las mejores condiciones ¿ok? ahora hay gente que dice no yo voy a tener una buena alimentación y con eso va a ser suficiente y no necesito suplementos y hay mucha gente que dice no yo no necesito suplementos porque yo me alimento muy bien etcétera y bueno ciertamente habría que hacer la evaluación en la mayoría de los casos que yo he escuchado que se alimentan bien cuando empiezas a hacer la lista de ok cuántas veces al día comes vegetales y qué vegetales comes pues es el cilantro y la cebolla de los tacos es este el chilito y y lo de la salsa y entonces ah sí el otro día me comí una manzana ah sí me tomé un juguito de naranja en la mañana entonces te das cuenta que no están comiendo ni la fibra ni el resto de nutrientes que pueden aportarle en realidad pero hay una fantasía de que se alimentan bien y obviamente no está pasando ok entonces la diferencia que podría haber entre un alimento y un suplemento son son sencillas son básicas pero por ejemplo en la alimentación de alimentos normales de carnes de vegetales tú vas a requerir entre dos horas y ocho horas para que ese alimento sea completamente digerido por tu cuerpo obviamente tiene que ver el tipo de alimento por ejemplo no es lo mismo comerte una ensalada ligera con dos tres vegetales nada más un poquito de limón y a lo mejor una cucharita de aceite de oliva a comerte un pipián o un mole que al ser tan condimentado y tener carne y tener grasa pues el cuerpo tiene que hacer como un cambio entre ácido y base para poder digerir todo eso ok entonces un suplemento se va a asimilar y se va a metabolizar entre 20 y 40 minutos ok entonces ahí puedes ver la diferencia entre entre la capacidad de absorción del cuerpo porque obviamente un alimento primero se tiene que deshacer después de que se deshace en el estómago empieza esta transformación o continúa esta transformación a través de los intestinos y en los intestinos se van absorbiendo estos nutrientes a través de la interacción con bacterias que pueden ser benéficas o si nos están parasitando estas bacterias consumen todos esos nutrientes y entonces no son digamos que la biodisponibilidad para nosotros es mínimo por otro lado los suplementos al venir ya listos o preparados algunos pasan de manera natural la barrera del intestino y llegan a torrentes sanguíneos más fácil y por eso podemos tener este mayor beneficio o esta mayor sensación de energía y algunas si requieren esta interacción con el alimento para que se mezclen y podamos absorberlo o metabolizarlo sobre todo los nutrientes como te decía hace rato que son liposolúneos ok o los nutrientes que son liposolúneos otro tema que mencioné hace un momento que fue la biodisponibilidad es cuánto puede absorber nuestro cuerpo o qué de ese nutriente está disponible para que lo podamos absorber porque es diferente que el alimento o que el nutriente está disponible a cuánto podemos absorber respecto a lo que realmente el cuerpo puede utilizar entonces podemos tener la ingesta adecuada de nutrientes pero si nuestra microbioma o nuestra microbiota intestinal está alterada como te decía hace rato y nos parasita se va a consumir gran cantidad de esos nutrientes o simplemente como la permeabilidad intestinal no está funcionando no tenemos una mucosa adecuada esos nutrientes por ejemplo a veces cuando hay diarrea nerviosa van a pasar de largo y simplemente no se van a metabolizar mejor por otro lado cuando hay una buena alimentación comemos fibra ese alimento va avanzando despacio va interactuando tenemos suficientes enzimas digestivas para deshacer de sus alimentos y puede ir avanzando ese bolo alimenticio convirtiéndose en un bolo fecal para que la mayor cantidad de humedad nutrientes etcétera se absorban y pase y un suplemento no necesariamente va a depender de la microbiota por lo que te decía hace rato se puede absorberse de manera natural algunos sí pero bueno este es el tema de la biodisponibilidad ahora no por atascarnos de suplementos alimenticios de nutrientes quiere decir que todo eso lo va a absorber nuestro cuerpo sino que debe ser un proceso de un periodo de tal vez un mes o dos meses en un tema intermitente dependiendo del tipo de actividad del tipo de si eres hombre si eres mujer y ahorita voy a explicar a qué me refiero con esto si tienes una vida sedentaria o si tienes algún tema particular ya manifestado en tu cuerpo como lo que mencionaba hace rato entonces esta biodisponibilidad va a marcar también la dosis que requieres para este proceso de suplementar ok y la otra cosa que es importante es el gasto energético que tengas y cuánto requieras asimilar de los nutrientes no es lo mismo tener una dieta en una persona que tiene una masa muscular baja que suele ser sedentaria o sedentario a una persona que requiera o que tenga una masa muscular grande y que constantemente está haciendo ejercicio entonces son factores físicos que uno puede ir generando a través de la práctica del cuerpo pero no es lo mismo el metabolismo basal que es el simple hecho de consumir calorías por existir y estar sentado a un metabolismo activo que requiere más nutrientes porque está haciendo una actividad física que requiere o demanda más recursos para ese cuerpo ok ahora algo que quiero reflexionar y que he hablado mucho del tema del suelo y por qué ahora ya no se tienen los nutrientes necesarios en los alimentos como antes se tenía y me voy a referir primero a nuestro cuerpo así como hace rato te comentaba que tenemos bacterias dentro de nuestro intestino y estas bacterias tienen una función que nos ayudan a desintegrar esos alimentos nos ayudan a transformar algunos nutrientes para que podamos metabolizarlos mejor o algunas de estas bacterias van a sintetizar algunas vitaminas y nos van a ayudar a que podamos asimilar mejor estos nutrientes obviamente si tenemos una buena microbiota y entonces mientras van interactuando estas bacterias con todos estos alimentos nosotros vamos literal ahí es donde nos vamos nutrientes ok pasa torrente sanguíneo y de ahí se esparce a todo o pasan a hígado o pasan bueno hacen todos los procesos metabolizados en el suelo sucede exactamente lo mismo un suelo normal o natural está lleno de lombrices de bacterias de microorganismos que interactúan entre ellos y cuando por ejemplo un animalito muere o una planta muere transforman esa materia orgánica para digamos pues sí sintetizarla o digerirla por decirlo de una forma y lo que hace la tierra es que recicla esos nutrientes esos minerales y se los da a la planta ahora ¿qué pasa cuando la industria agrícola industrializada comienza a arreglar la tierra? lo primero que pasa es que se pierde humedad en ese terreno lo segundo que pasa es que al agregar todos estos pesticidas obviamente matan a esos insectos que podrían dañar la planta pero arrastran o se llevan en todo este proceso de muerte a las bacterias a los microorganismos a las lombrices y entonces toda esa interacción que tenían esa 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 fauna esos pues sí esa fauna y esos microorganismos en el suelo deja de suceder entonces la planta ya no tiene es un ciclo vicioso porque la planta ya no tiene esos recursos para nutrirse y para protegerse de justo estos insectos o estos hongos o estos microorganismos que puedan parasitarla y entonces lo que hace la industria es ah bueno te pongo más y más y más y más pesticidas para protegerte pero ahora resulta que quiero que crezcas más rápido y entonces quiero que crezcas más bonita y entonces yo sé que si te pongo nitratos o te pongo fosfatos o te pongo ciertos minerales vas a crecer como quiero que crezcas para que te veas bonita entonces en lo que se preocupa la industria alimentaria o agrícola industrializada no es a tener plantas de calidad sino a tener plantas grandes que se vean bien no importa si tienes suficientes nutrientes de hecho las modificaciones genéticas no son para que sean más ricas en nutrientes sino es para que sean más rojas más amarillas más intensas que la cáscara sea más gruesa para que alcancen a transportarse por varios días que puedan ahí modificar su tamaño la cantidad de humedad para que pesen más y entonces te vendan menos fruta con más peso entonces todas estas cosas que están sucediendo en la industria agrícola industrializada es lo que provoca que hoy en día nuestros nutrientes o los nutrientes normales en una fruta en una zanahoria sean diferentes a lo que eran antes entonces por eso esta es la razón que debemos de a veces suplementarlos porque no alcanzamos a recibir los nutrientes que necesitamos de la tierra cierto que es bueno que vengan de la tierra que sean naturales pero ahora está pasando por eso hay una tendencia de algunos de tratar de consumir local eso quiere decir que todavía no están tan contaminados los suelos por ejemplo el glifosfato que acaban de prohibir en algunas partes del mundo porque justo descubrieron que era cancerígeno y es uno de los de los químicos más utilizados para matar plagas pero obviamente pues eso lo absorbe la planta entonces eso nos puede dar un poquito de carga tóxica elevada y eso lo tenemos que eliminar de alguna manera ahora este era el proceso que te platicaba hace un momento donde la tierra de manera natural ya sabía cómo protegerse cómo regularse cómo reciclar estos nutrientes entonces todos los desperdicios llegaban a la tierra sus lombrices normales que tenía la tierra hacían todo este proceso más las bacterias si tenemos un rico suelo o un buen sustrato y entonces ahora lo que pasa es que tenemos todos estos agroquímicos y bueno ahora ¿por qué es tan importante tener todos los nutrientes esenciales o necesarios para nuestro cuerpo? porque cada parte de nuestro organismo funciona en base a esos nutrientes es digamos que la gasolina que requiere cada una de las partes de nuestro cuerpo o cada una de las funciones de nuestro cuerpo para que se lleven de la manera adecuada entonces sabemos que algunas vitaminas incluso tienen o parecerían tener una función hormonal o se pueden llegar a considerar como hormonas como la vitamina D sabemos que por ejemplo los minerales son importantes como el potasio para el movimiento de nuestros músculos sabemos que los ácidos grasos van a proteger nuestro sistema nervioso y que incluso pueden favorecer la buena función de otros órganos sabemos que los aminoácidos son la base esencial o digamos que hay 22 bueno hay muchos más aminoácidos pero dentro de nuestro cuerpo existen 22 aminoácidos de los cuales 9 son esenciales eso quiere decir que no los produce nuestro cuerpo y deben de venir de los alimentos y estos aminoácidos son las unidades básicas para formar proteínas que eso le va a dar forma a las células le va a decir a las células que hacer es donde es como la manera en que viaja la información y se hacen las estructuras de todo nuestro cuerpo adicional a esto otro ejemplo de estos suplementos es el colágeno que es lo que le da sostén y forma a nuestras células a nuestros órganos y a todo nuestro cuerpo existe esta microbiota con la que interactuamos constantemente porque tenemos bacterias en nuestras fosas nasales en nuestra garganta en nuestra boca en nuestros intestinos en el caso de las mujeres tienen también su microbiota vaginal entonces de verdad tenemos una oportunidad de hacer simbiosis con estas bacterias cuando les damos el alimento adecuado y mantenerla equilibrada es mejor entonces por eso es que lo estoy poniendo aquí también lo que son los probióticos y la otra parte que también nos ayuda mucho es los extractos cerebolarios que aunque no se consideran alimentos esenciales si pueden aportar un extra para nuestra función corporal ok todos los órganos que estoy poniendo aquí como pulmones hígado cerebro van a requerir esos nutrientes para su buena función y protección ok entonces algo que me quiera algo que quiero compartirte es que un ejemplo de suplementos específicos y justo ahora que te decía la diferencia entre hombre y mujer es que las mujeres pasan por un proceso que también nosotros pasamos por ese proceso donde cambian las hormonas en el caso de las mujeres se llama menopausia en el caso de los hombres se llama andropausia sin embargo este cambio es o se percibe diferente en el cuerpo o realmente funciona diferente en el cuerpo entonces aquí en el caso específico de las mujeres poder complementarse con los estrógenos que en el caso de los fitoestrógenos me parece una mejor idea a que vengan esos estrógenos de origen animal un fitoestrógeno te va a ayudar o son estos precursores para que el cuerpo haga y genere su propio equilibrio hormonal justo a consecuencia de esta menopausia o andropausia puede haber una baja en la densidad ósea que puede ser también un consumo de ciertas sustancias que descalcifiquen el cuerpo el cuerpo utiliza calcio para muchísimas funciones y cuando no lo está recibiendo de afuera de donde creen que lo va a tomar obviamente pues de adentro y la mayor fuente de calcio que tiene el cuerpo son los huesos entonces por eso a veces empieza a haber esta baja densidad ósea porque nuestro cuerpo lo está necesitando y no lo estamos suplementando de la manera adecuada o no lo estamos consumiendo de los alimentos de la manera adecuada entonces bueno calcio sería uno de los suplementos específicos o de los minerales específicos puede tomar el colágeno es una de las de las sustancias que sí puede haber una modificación con el paso de los años y este colágeno o esta falta de nutrirse con colágeno es lo que va a provocar con el paso de los años un prolapso de la vejiga o un prolapso de alguna otra parte del cuerpo puede haber este envejecimiento prematuro puede empezar a generar esta esta mala función de las articulaciones no se lubrican de la manera adecuada es muy notorio en el tema de belleza porque se empiezan a formar las partidas de gallo las expresiones de la cara y se quedan ya como formadas ya no se estira la piel como antes pero al final el colágeno está en todas las partes incluso la baja densidad ósea se ha ligado a una falta de un tipo de colágeno el otro alimento o el otro nutriente que puede ser necesario para tu cuerpo en manera específica son los polifenoles todos necesitamos polifenoles pero si estás haciendo ejercicio y tus músculos están sometidos a este estrés o requieres este empuje extra los polifenoles te van a ayudar entonces si eres deportista suplementarte con polifenoles va a ser va a ser buena idea y muchas veces les pasa a los deportistas que dicen bueno es que estoy cansado porque le estoy subiendo peso o estoy cansado porque estoy tratando de romper mi propio récord entonces también aunque son mucho más conscientes de su alimentación los deportistas a veces creen que su falta de rendimiento es porque están demandándose de más cada día y más cada día y más cada día pero a veces es que como están consumiendo mucho más rápido esos recursos están empezando a tener alguna falta de nutrientes entonces eso les puede complementar para que tengan un mejor rendimiento y obviamente se mantengan en buena zona el otro tema que puede ser específico es respecto a los cannabinoides y eso es para ayudarte a gestionar mejor el estrés ayudarte a poder entrar en esos espacios de calma de relajación que tu cuerpo necesita y para ello los cannabinoides van a tener un excelente efecto a mí me gusta recomendar los cannabinoides que no sean de origen de la planta de cannabis sino que vengan de la copaiva uno por todo el tema cultural social o de violencia que a veces puede estar alrededor de la de la cannabis y bueno la copaiva es otra planta es un árbol tiene otras cualidades y va a funcionar de manera diferente o va a activar de manera diferente esos receptores CB1 o CB2 entonces por eso los cannabinoides respecto a generar ese equilibrio en el cuerpo va a ser buena idea y en general los antioxidantes que pueden ser de origen herbolario pero van a tener esta facultad de proteger todo tu cuerpo ok entonces proteger cada célula va a ser importante porque recuerda que tus células forman tus órganos y tus órganos forman tu cuerpo entonces en este sentido si tú ya puedes empezar a identificar qué podría ayudarte para sentirte mejor para generar más bienestar pues entonces tú estarías haciendo un proceso de prevención o si ya lo estás haciendo de manera regular y sostenida entonces es un proceso de mantenimiento o si tú ves que ya estás centrando en un proceso de enfermedad o en un proceso donde empieza a haber estos malestares ya de manera continua tendría que ser como un complemento a tu alimentación o simplemente es por ese gusto de promover el bienestar y querer experimentar qué pasaría si hoy me siento bien duermo bien todo está bien pero a lo mejor quiero empezar a probar estos antioxidantes para poder tener una vida un poco no no específicamente alargar la vida sino tener una vida una calidad de vida más larga o mejor mientras los años esté vivo o vivo entonces ese promover el bienestar a veces es poder experimentar en dosis pequeñas para no saturar el cuerpo y ver cómo puede reaccionar tu cuerpo y a veces descubres que no sabías que te caía muy bien por ejemplo tomar ácidos grasos como omega 3 o no sabías que te podía caer o sentar muy bien tomar un extracto de ginkgo biloba o ginseng o jengibre o la cúrcuma entonces empiezas a ver estos cambios wow no sabía que esto no era normal o que podía cambiar o podía no y en ese sentido quiero preguntarte qué sensaciones tiene que puedes cambiar hoy algunas requiere un proceso más largo algunas de estas sensaciones pueden estar ligadas ya a una patología y requiere un estudio más profundo para ver qué es lo que está pasando pero en general lo que es la fatiga crónica el cansancio mental o sí físico o esta confusión este insomnio o el malestar general puede como desde hace rato puede ser una deficiencia de vitaminas tener o tener una carga tóxica elevada también tener por ejemplo distensión abdominal reflujo náusea gases eructos puede ser que nuestro sistema digestivo no esté funcionando a la manera adecuada eso quiere decir que tengamos una disbiosis intestinal si hay un proceso o lo que la medicina alópata le llaman las itis que son enfermedades inflamatorias como dermatitis cistitis artritis eso quiere decir que algo no está funcionando y que los niveles de cortisol o que la respuesta de nuestro cuerpo está siendo muy agresiva para el mismo cuerpo y entonces genera estos procesos de inflamación y eso tendrías que ir con todos bueno siempre hay que ir con un profesional de la salud para saber cuál es qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo pero bueno en general eso ya te estaría hablando de que algo no está bien o algo tan desequilibrio en el caso del sistema musculoesquelético por ejemplo los calambres las contracturas los dolores articulares esa rigidez o ese malestar articular tal vez cuando el agua es fría o cuando va a llover eso está hablando de que algo no funciona bien en esas articulaciones y podría en algunos casos estar ligado a alguna falta de nutrientes o alguna falta de colágeno o algo que esté pasando ahí que no esté permitiendo que esas articulaciones funcionen de manera adecuada a menos que haya habido un accidente un golpe bueno podría tener alguna razón pero si no es así podría estar hablando de alguna falta de la piel con manchas o reseca o agrietada o flacidez o arrugas sabemos que cuando el hígado está un poquito sobrecargado de toxinas una forma de poderlo diagnosticar desde el punto de vista de medicina china es ver estas manchas en la piel entonces cuando empieza a ver estas manchas oscuras quiere decir o desde esa filosofía es que el hígado se está sobrecargando lo que platicábamos también hace rato de la osteoporosis o la baja densidad ósea puede ser una razón de no tener suficiente calcio disponible en nuestra alimentación un sistema nervioso alterado o un exceso de estrés o sí que este sistema nervioso todo el tiempo esté excitado a veces hace que algunas partes del cuerpo tiemblen como el ojo puede ser falta de vitamina B o que puede haber alguna alteración diferente del sistema nervioso como irritabilidad o nerviosismo o malestar general o como te decía este que le llaman como temblor esencial que de pronto prensas algo o haces algún esfuerzo y sientes que te tiembla la mano o que tiembla el pie o el síndrome de pierna inquieta puede ser simplemente un tema de que no hay suficientes vitaminas o que el sistema nervioso no esté recibiendo los nutrientes o los ácidos grasos necesarios para que esté en equilibrio ok entonces un metabolismo lento como sentirse cansado pesado cuando uno come o de manera general o este agotamiento también puede estar ligado a que el metabolismo no está haciendo su trabajo ya platicamos también del tema de la carga tóxica elevada un tránsito intestinal lento eso quiere decir que las evacuaciones pueden ser dolorosas o hay estreñimiento constantemente o también que haya demasiada diarrea un desequilibrio hormonal como en el caso de la menopausia o simplemente que hay un envejecimiento acelerado de la piel de esas personas que tú vas viendo no sé a lo mejor es más notorio como a partir de los 30 que tú ves cierta gente o tus compañeros de la escuela o del trabajo que aparentemente tienen tu edad y de pronto o tú te ves mucho más grande o ellos se ven así mucho más grandes y dices guárale esta persona se ve como de 40 y tiene 30 o al revés se ve de 60 y apenas está cumpliendo no sé 45 o 50 años ok entonces puede haber varias razones de la pregunta que están haciendo de lo que es el temblor de las manos pero a veces es una sobre excitación del sistema nervioso o es que el sistema nervioso no está digamos que transmitiendo de manera correcta un nivel elevado de sangre perdón un nivel elevado de glucosa en sangre de manera continua empieza a dañar la mielina que es digamos que lo que cubre tu sistema nervioso y una vez que esta mielina empieza a desgastarse pasa algo así como si pelaras los cables de tu casa o ese plástico que recubre los cables se deteriorara y entonces los cables empiezan a tocar y eso genera como estas estas incomodidades estas picazones este sobre excitamiento del sistema nervioso que se queda como con esa sensación habría que revisar lo que está pasando con el sistema nervioso a veces es bueno puede tener varios orígenes pero uno puede ser la falta de nutrientes crónica entonces habría que ver qué está pasando ahí y bueno en general el colágeno o la falta de colágeno puede desde hace rato promover algún prolapso vesical o simplemente la flevitis o todas estas venitas que empiezan a perder tonicidad y fuerza para por ejemplo en las piernas para generar este retorno venoso van a provocar que se acumule la sangre y entonces haya molestia dolor incomodada ok entonces algunas de las opciones que a mí me gusta usar y que me gusta compartir con mi familia y con mis amigos son estos suplementos que yo sé que son de origen natural que están bien equilibrados que son fáciles para metabolizar en el cuerpo y que he visto los beneficios en varias personas entonces y bueno obviamente las he visto en mí porque lo uso y bueno en general quiero dejarte esta imagen para que la puedas revisar te puedes tomar una captura de pantalla de manera general es lo que te va a ayudar a promover o a proteger o coayuvar para que cada uno de los sistemas que abordan estos suplementos se mantengan en buen estado que va desde un sistema digestivo con pre y probióticos un sistema nervioso equilibrado buen manejo de estrés que tengas antioxidantes que tengas fibra para que puedas ir mejor al baño que haya fitoestrógenos o que haya vitaminas minerales antioxidantes y omegas en tu dieta diaria poder acelerar un poquito el metabolismo para que te sientas mejor poder proteger tu piel de adentro hacia afuera que puedas relajar tus músculos que funcionen bien esas articulaciones que todos esos beneficios que por ejemplo pueda tener la cúrcuma te beneficien y obviamente que tengas suficiente colágeno en tu cuerpo ok y simplemente para finalizar y aclarar algunas de las dudas y cuestiones que creo que son importantes todavía respecto a este tema es y sobre las sensaciones que tienes y justo por la pregunta que hacían hace rato de qué se puede cambiar y qué tanto está avanzado ese proceso de deterioro o de mantenimiento adecuado del cuerpo y entender que cada cuerpo es diferente y poder encontrar la causa o el origen de ese desequilibrio es lo mejor que puedes hacer acercándote a un profesional de la salud para que pueda evaluar desde cuándo está pasando cómo está pasando qué otros signos y síntomas hay que pueda hacer un perfil adecuado de tal vez la evolución de ese desequilibrio y entonces entender de dónde viene para saber qué herramientas usar para tratar de resolver ese desequilibrio y mientras claro se pueden te puede ayudar a este profesional de la salud a minimizar esos síntomas o esas molestias pero siempre con el enfoque de tratar de resolverlo ok a veces va a tomar poquito tiempo a veces va a tomar mucho tiempo dependiendo del estado de cada persona que haga este proceso no todos no todos los suplementos son iguales por eso te enseñé los que a mí me gusta usar no todos tienen la misma biodisponibilidad o la misma mezcla o el mismo origen algunos pueden ser sintéticos de laboratorio algunos sí son de origen natural entonces a mí me gusta lo que sea lo más natural porque el cuerpo siendo naturaleza lo va a metabolizar de mejor forma también algunos suplementos comerciales llegan a utilizar algunas cápsulas que en mi caso me provocan acidez y me provocan estar repitiendo constantemente los suplementos he buscado estas alternativas por muchos años y bueno cuando encontré estos me han gustado mucho porque no me ha generado ningún malestar y al contrario solo he visto como los beneficios ok en el peor de los casos simplemente el beneficio ha sido chiquito a veces ajustando la dosis insuficiente y a veces lo que hago es complementarlo con otro ok y respecto a lo que te decía la dosis que requiera tu cuerpo va a ser definitivamente la clave para que funcione mejor de nada sirve que te atasques de suplementos porque lo único que vas a hacer es tener la pipí y la popó más cara del mundo o que puedas provocar una hipervitaminosis entonces encontrar la dosis adecuada es que podamos ser conscientes de cuánta actividad física estamos haciendo cómo está funcionando ahorita nuestro cuerpo cómo me voy sintiendo siempre me gusta empezar como de las dosis más bajas y de ahí ir ajustando la dosis y bueno recuerda también que los buenos hábitos es lo que va a ayudar a que esos suplementos sean los menos necesarios para tu realidad y que los verdaderos hábitos generen esa buena salud ese bienestar y esos buenos hábitos son una alimentación balanceada verdaderamente balanceada un buen descanso eso quiere decir que sea muy reparador tu sueño que logres estos ciclos profundos de sueño que tengas una actividad física pues que vaya de moderada a intensa dependiendo de tu edad tu capacidad tu flexibilidad etcétera que no necesariamente tiene que ser levantar 100 kilos en pesas sino que puedas hacer una clase de yoga que te sientas flexible que puedas hacer una clase de tai chi que puedas correr o que puedas nadar cierto tiempo donde tú sientas que tu cuerpo se está moviendo que estás jugando que se está activando que puedas percibir que tus articulaciones son flexibles eso te va a ayudar que tengas un buen manejo de estrés eso quiere decir que encuentres esos espacios para estar tranquilo o tranquila o que simplemente entiendas que ese proceso de estrés sí es respecto al trabajo solo es en el momento que tal vez hay una presentación o así o que puedas gestionar tu tiempo que puedas tener una buena gestión emocional es súper importante eso quiere decir que no haya como estos procesos de rencor de desequilibrio emocional porque eso va a tener una carga también sobre tu cuerpo y eso va a generar que los neurotransmisores no funcionen de la manera adecuada a veces los neurotransmisores por no funcionar de la manera adecuada porque hay falta de nutrientes es que se tiene un mal una mala percepción de las emociones y también mantener esos niveles de carga tóxica en lo mínimo posible es lo que te va a ayudar a que tengas una buena salud que tengas tu bienestar prolongado y entonces que no necesites ningún tipo de suplementos si no estás practicando estos buenos hábitos entonces puedes ayudarte con un suplemento que sea específico para tus necesidades y que vaya de la mano para siempre llegar a ese punto de equilibrio si hay alguna duda o comentario mejor es el momento de preguntar y si no te agradezco mucho por haber conectado y muchas gracias nos estamos viendo el próximo mes y si no